Una de las virtudes del libre mercado es que estimula la competencia y permite que el consumidor tenga varias opciones para satisfacer sus gustos y necesidades. Durante mucho tiempo, los marketers de bienes de consumo masivo tenían claro quiénes eran sus competidores. Eran otros fabricantes o importadores. Hoy la línea es difusa. La percepción o realidad del encarecimiento del costo de vida, de acuerdo al estudio Barometrics de Ipsos, indica que el 50% de los consumidores han abandonado sus marcas habituales por otras buscando ahorros. Y que las marcas blancas han sido probadas por el 90% de estos en las principales categorías de consumo, por su aparente bajo precio. Este nuevo entorno exige que las marcas hagan importantes esfuerzos para mantenerse en las mentes y corazones de sus clientes para evitar ser reemplazados. Muchos invierten en innovación y desarrollo, nuevas presentaciones, mejor distribución y se mantienen activos en publicidad. Otros hacen trucos como la reduflación que no es otra cosa que mantener los precios bajos a costa de reducir el contenido de sus empaques. La cadena francesa Carrefour ha iniciado una campaña en sus locales denunciando a sus clientes como PepsiCo, Nestlé, Unilever, que utilizan esas prácticas comerciales. Insólito, un canal de distribución convertido en juez y parte de sus proveedores. Los invito a leer más sobre esto en mi columna Análisis Estratégico publicada hoy en Expreso en sus ediciones Impresa y Digital.